seguramente has oído hablar de las diferentes configuraciones de suspensión de los monoplazas 2022 que si push rod que si pull rod que si empujar que si tirar qué motivos hay para que los equipos opten por diferentes configuraciones porque no hay prácticamente ni un solo coche de esta parrilla 2024 con la misma configuración hoy las fábricas elecciones hablamos de eso entendemos el por qué los equipos optan o por push o por el pull las fábricas elecciones y para hacer esta fábrica elección necesitamos plancha de aluminio doblada para simular el chasis los trapecios hechos en el zinc de la upc con rapid prototyping ruedas falsas de aluminio conexiones de jardinería adhesivos marcos de fotografía y muchas fotos hechas en el pilen para ver cómo va cada uno de los coches de los equipos pues para entender bien lo que es el push rod y el pull rod lo que he hecho es construir este chasis a escala con una suspensión tipo push rod a vuestra izquierda y una suspensión tipo pull rod en el otro lado para ver las diferencias ya sabemos que las suspensiones sirven para amortiguar los defectos del asfalto para transmitir también la carga aerodinámica a través de las suspensiones de los muelles de las amortiguadores al neumático que es la parte más importante es la que toca en el suelo y es la que hay que intentar hacer trabajar de las mejores de las maneras para obtener ese agarre que nos permita que el coche sea rápido y lo que tenemos que hacer es conectar la zona donde va el neumático aquí os he puesto esta ruedas falsas aquí iría el neumático del lado izquierdo y del lado derecho las dos suspensiones el tipo push y el tipo pull tienen varios elementos en común que son los básicos de una suspensión de un monoplaza los trapecios el trapecio superior el trapecio inferior de dos elementos en v el tirante de la dirección que es el que nos permite convertir ese giro rotacional del volante en lineal en las ruedas a izquierda y a derecha y hay un elemento que es el diferenciador que es el push y el pull que es el que transmite toda esta fuerza todo este movimiento de la rueda a la suspensiones y del chasis a la rueda vamos a empezar por el más vamos a decir el clásico la diferencia principal es que el push rod va de la parte interior del chasis arriba a la parte inferior de la mangueta mientras que el pull rod que es este elemento verde este tirante verde que veis aquí va de la parte superior de la mangueta donde fijamos la rueda a la parte inferior del chasis este visualmente es la diferencia principal la que nos permite definir y determinar si un coche tiene suspensión pull rod o push rod porque porque lo que pasa dentro donde están los muelles los amortiguadores las barras estabilidad estabilizadoras y los terceros elementos no lo vemos está tapado por el chasis incluso ni sacando el morro somos capaces de ver tan sólo con alguna de las tapas superiores podríamos atinar a ver alguna cosa pero es muy complicado el concepto es el mismo es una manera que tienen para transmitir este movimiento estoy en el lado del punto y si os fijáis en detalle cuando yo empujo la suspensión hacia arriba el tirante entra hacia adentro este es el movimiento push rod si nos vamos al otro lado hago el mismo concepto que es aguantar el chasis y hacer trabajar en esta dirección la suspensión lo que hace es tirar salir hacia afuera y por tanto es un pull de tirar hacia la parte posterior en estas diferencias obvias visualmente tienen sus consecuencias os cuento por ejemplo pull rod que es un sistema que hemos visto en la parte delantera por ejemplo en el red bull y luego os contaré cómo van cada uno de los equipos que todos son muy muy diferentes el pull rod que va de la parte superior a la parte inferior del chasis tiene en toda la parte inferior del chasis todos los elementos de suspensión los rockers los balancines que son los que nos transmiten el movimiento hacia los amortiguadores y que tienen en su interior también fijados los chasis las barras de torsión todos estos elementos están en la parte inferior qué significa esto que bajamos el centro de pesos del coche que bajamos el centro de gravedad del coche que tiene un beneficio no solamente a nivel dinámico sino también importantísimo porque esto tiene unas consecuencias obvias en la aerodinámica para mantener la plataforma mucho más plana algo que es clave en estos coches de nueva generación en cambio en el sistema push rod los elementos o parte de los elementos de la suspensión están en la parte superior algo que nos sube ese centro de gravedad del coche y no es muy bueno para las dinámicas de el coche a nivel de pesos ventajas todos son desventajas no ventajas del push rod obviamente que cuando hay que cambiar elementos dígase un amortiguador dígase un tercer elemento dígase el muelle de la rigidez de la suspensión estamos en la parte superior y por tanto podemos trabajar mucho más fácil que si estamos en un sistema pull rod en que todas las piezas de la suspensión están en la parte inferior del chasis donde además hay los pies del piloto y eso dificulta mucho los cambios y eterniza a nivel de tiempo hacer algún tipo de cambio durante por ejemplo una sesión de entrenamientos algo que lo tienen en cuenta también los ingenieros a la hora de hacer este tipo de diseños algunos ya os digo yo más que otras otros tipos de beneficios y deficiencias vamos a decir el push rod tiene que ser mucho más valiente por la fuerza de empuje que se ejerce en esta dirección tiene que ser más grueso tiene que ser más pesado mientras que el pull rod puede ser un poco más ligero y por tanto menos pesado algo que también beneficia a nivel de dinámicas del coche y aerodinámicamente vamos vais a decir dinámicamente para los flujos seguramente es mucho más efectivo el push rod pero depende obviamente del concepto de el coche fijaros que los espacios que quedan en estas zonas son bastante parecidos y dependería un poco del concepto aerodinámico de cada uno de los coches otra diferencia clarísima y que es muy importante ahora que estamos en límites de presupuesto el sistema push rod es mucho más barato es mucho más fácil de diseñar en a la hora de montar a la hora de diseñar el chasis por ejemplo del coche el sistema pull rod es mucho más complejo y por tanto hay que tener más inversión en investigación en desarrollo en diseño hace que el diseño del chasis también sea mucho más complejo y por tanto añade dinerito a diseñar el coche por eso que muchos equipos han sido muy reacios a incorporar este tipo de suspensión pese a que da la sensación de que sea mucho más efectiva tan sólo hay ahora mismo cuatro coches en la parrilla que en la parte delantera utilicen el sistema pull rod el primero de los cuales fue siempre red bull esto es lo que tenemos delante estas diferencias y detrás pasa lo mismo pues sí 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 hasta ahora habíamos visto muchos coches utilizar un sistema pull rod y ahora con los nuevos coches algunos en la parte posterior porque es lo mismo le daríamos la vuelta a 180 grados y veríais exactamente lo mismo en la suspensión posterior trapecio superior trapecio inferior el tirante de la dirección y los elementos de la suspensión interiores igual con mismo concepto y os voy a enseñar una cosa porque conceptualmente y pese a que atrás también la aerodinámica y la zona del difusor y tiene una influencia importante también es un galimatías no hay unanimidad ni delante ni detrás espérate que te cuento ahora en un momento quién es quién y qué montan en la parrilla del mundial de fórmula 1 2024 pero antes de explicaros cómo funciona cada uno de las suspensiones en los 10 equipos os quiero enseñar una cosa porque os preguntaréis y los puntos de suspensión todos son iguales en los trapecios superiores y inferiores no cambian porque cambian mucho las dinámicas de la suspensión las cinemáticas y los anti y esto necesitaría otro vídeo pero hay una curiosidad interesante esta temporada porque son puntos fijos estos puntos no se pueden mover ahí venga dale un punto para arriba no 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 estos son puntos fijos excepto lo que hemos visto en mercedes que este trapecio superior en su pata más posterior que normalmente va bajando a medida que ha ido avanzando esta generación de coches todos la van bajando lo más posible porque también aprovechan los trapecios para hacer trabajo aerodinámico para guiar el aire hacia la parte de la entrada del fondo plano y de los pontones pues los hemos visto con diferentes posiciones para poder jugar para poder probar aunque al final se han quedado con la misma pero os lo quería contar ahora sí vamos a ver qué utiliza cada uno de los equipos y aquí está os he preparado con este marco de fotos voy a apartar la maqueta para que podamos ver que han hecho cada uno de los equipos o lo que tienen en la parrilla 2024 a lo mejor ves este vídeo 2025 y ha cambiado pero bueno tenemos aquí los 10 equipos como dice aquí flecha para abajo color verde pull rot flecha para arriba color rojo push rot definidos por estos dos elementos que además os he coloreado y lo que he hecho es mirar delante y detrás por ejemplo empecemos ferrari delante tiene un sistema push rot y detrás un sistema pull rot perfecto bueno pues es una alternativa es una manera de conceptualmente ver el coche espera voy a empezar por abajo poner abajo así no se me no se me va con el centro de pesos que también es importante venga seguimos al azar voy a hacer así McLaren uno de los que ha cambiado en esta generación 2022 pull rot al estilo red bull en la parte delantera push rot en la parte posterior fijaros ya tenemos dos coches completamente diferentes seguimos Aston Martin push rot en la parte delantera push rot en la parte posterior en la parte posterior porque utiliza la caja de cambios de mercedes y aquí ven los hermanos mayores y los hermanos pequeños Haas ya sabéis que de ferrari tiene muchos elementos en común push rot en la parte delantera pull rot en la parte posterior vamos a cerrar con uno de diferente venga sauber uno de los que ha cambiado este año sauber a esta temporada 2024 en la parte delantera ha bajado a pull rot tipo red bull y push rot en la parte posterior cinco primeros venga ahora va a ser difícil copiar o que hay alguno de diferente ya lo veremos venga el clásico red bull el que inauguró el tema en esta época moderna cuidado no antes red bull bull rot en la parte delantera push rot en la parte posterior como no podía ser de otra manera un equipo hermano algunas cosas que comparten entre ellas a la suspensión push rot pull rot alpin push rot al igual que Aston Martin y no son no son los únicos porque si no sale volando con el viento mercedes también tiene esta misma configuración vamos a ver que ha hecho otro equipo que monta motor mercedes williams porque si monta motor y caja de cambios de mercedes detrás conserva el pull rot y delante del push rot williams utiliza la caja 2023 no han montado la caja 2024 que era con pull rot este año mercedes ha equipado push rot en la parte posterior cambiando la configuración de la suspensión trasera lo veis que amalgama de flechas para arriba y para abajo rojas verdes de todos los colores significa que no hay una opción que sea la más ventajosa en todos los aspectos porque a lo mejor tiene alguna ventaja en un aspecto pero penalizan otro o a lo mejor es más caro y la gente o los equipos prefieren invertir el dinero en otras cosas porque es muy costoso y hay que cambiar muchos elementos del coche para hacer cambios en las configuraciones de suspensiones del del coche por cierto si os han gustado su salida lecciones le dais al botón a la campanilla like me dejáis vuestros comentarios y suscribiros al canal porque van a venir muchas más segurísimos y con este entorno y las ganas que tenemos de fórmula 1 esto para adelante